A la hora de hacer gimnasia tenés la opción de hacerlo con un personal trainer. Vamos a hablar ahora con Javier Lalluz del Grupo Entrenar. Estamos en el Parque Sarmiento con el Javier Lalluz, más precisamente el personal trainer del Grupo Entrenar, que nos va a explicar qué es Entrenar. Bueno, hola Flor. Bueno, Entrenar es un grupo de profes de educación física que hacen personal trainer y gimnasia a domicilio. Justamente hoy terminamos una clase que venimos a entrenar acá al parque y bueno, a encontrar un poquito el contacto con la naturaleza y a recuperar la salud. ¿Quiénes son los que pueden entrenar con ustedes? Bueno, las edades pueden ir desde lo más chiquito. Nosotros brindamos gimnasia a domicilio, escuelas de natación a domicilio, gente que tiene piletas, niños de 4 o 5 años toman clases con nosotros y hasta gente mayor, adulta, hay matrimonios de tercera edad que hacen gimnasia en sus casas con profesores nuestros. ¿Y cuáles son las actividades y los lugares en los que se realizan? Y mira, fundamentalmente tenemos dos partes. Una, como decía recién, el domicilio, que es en tu casa, en el patio. Salimos, vamos a tu casa y te llevamos a caminar por el barrio. Y la otra es encontrarse, por ejemplo, acá en el parque o en distintos lugares como gimnasio, clubes, los que tienen los deportistas necesitan a veces un poquito de trabajo muscular, entonces vamos a los gimnasios. Pero el Parque Sarmiento es uno de los lugares, o el Parque de las Naciones, en la zona norte de Córdoba, donde se realizan más que todo estas actividades. ¿Cómo surge Entrenar y hace cuánto que realizan sus actividades? Entrenar es un grupo de profes que se formó hace ya tres años. Y bueno, por suerte nos está haciendo muy bien acá en Córdoba. A la gente le gusta mucho. Tenemos un grupo de profes con nutricionistas, con todo un equipo que hace que esto sirva. Y bueno, dejamos abierta esta propuesta para también a los profes que quieran incorporarse, que siempre necesitamos de esto porque a la gente le gusta, lo necesita. ¿Ha cambiado mucho la gimnasia en estos últimos años? Sí, bastante. Esto se mueve por décadas. Hubo una década en donde muchos querían la estética y realmente arriesgaban mucho la salud por lograr el cuerpo que la sociedad te imponía. Pero hoy en día, hace ya un tiempito, en esta última década, la gente apuntó mucho a recuperar la salud, que es el objetivo principal. Y después la salud te va a traer belleza. Es lo que yo siempre a la gente le digo, un cuerpo que está sano, está lindo. Más allá de los estereotipos de la estética. Por eso hoy en día se hace mucha gimnasia correctiva, yoga y otras actividades que recuperan la salud, como las caminatas, el trabajo cardiovascular. Después lo lindo, la belleza, viene solo. Realmente lo que le recomiendo a la gente es que hagan gimnasia y que salgan a caminar para recuperar la salud que hemos perdido. Hoy en día la gente hace pocas actividades, está mucho tiempo en la computadora, en su casa. ¿Cuáles son las recomendaciones que vos les das? Bueno, tenés dos alternativas. Una es buscar gente que sepa, profesores de hueso físico que te saquen a caminar, llegarte a un centro de acondicionamiento físico, como el de estilo vital, ir a hacer gimnasia danza, donde tenemos nuestro centro. Y la otra es simplemente apagar la computadora, dejar el teléfono un rato, salir a caminar con alguna persona y se te va a pasar volando una hora tranquilo charlando con otro. Recomiendo media horita de gimnasia por día, la Organización Mundial de la Salud lo dice, media hora por día. Así que 30 minutos para adelante. Hasta una hora está bueno, está lindo y sirve. Y hoy en día que existe mucha comida rápida, mucho delivery. En cuanto a alimentación, ¿qué nos podés decir? Bueno, esa es una pata fundamental dentro de la salud, de la recuperación de la salud. No podemos solamente hacer ejercicio y tener la expectativa que con el ejercicio nos va a ir bien. Un pilar muy importante es saber alimentarse bien, saber distribuir las comidas, consulten con gente que sepa, estar al alcance de cualquiera, poder consultar. Y no hace falta ser un experto para saber que necesitamos frutas, verduras, mucha agua en verano, un poquito de carne. Bueno, muchas de las cosas que ya sabemos. Solamente hace falta aplicarlas. Así que los invito a que lo hagan, que se alimenten bien y que hagan actividad física. ¿Cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, básicamente el contacto, el primero es entrenar.com, la página nuestra que sabe salir el Zócalo. Y si no, por Facebook también busquen entrenar o el Javi Lajuz y lo van a encontrar ahí, nos contactan para ver qué podemos hacer. Que se tomen una clase con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!